Buenas cabros, soy Nelson San Martín, actual tratador número uno al campeonato absoluto de acción sin límites y le quiero mandar un saludo gigante a los chiquillos del programa que vale. Un saludo chiquillos, son super bacanes lo que hacen, siguen así cabros. Muchas gracias por abrir la noche libre chiquillos.